Música Conscientes de que la protección y el mejoramiento del medio humano es una cuestión fundamental que afecta el bienestar de los pueblos y el desarrollo económico del planeta, la Organización de Naciones Unidas designó el 5 de junio Día Mundial del Medio Ambiente. Música En Cienfuegos se promueve la educación ambiental con el objetivo de conectar a las personas con la naturaleza, lema que guía estas jornadas. De todas las actividades que se han hecho y los concursos también que se han hecho, las empresas a través de los líderes ambientales que tienen, las capacitaciones han estado dirigidas también a fomentar el cuidado de la naturaleza con temas como cambio climático, biodiversidad, la protección de la biodiversidad, los peligros, vulnerabilidades y riesgos, los estudios acerca de esto que ya están realizados en nuestra provincia. Entre las prioridades de la delegación del Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente en la provincia figuran el uso de las energías renovables, la preservación medioambiental y la producción de alimentos. Existen muchas indisciplinas sociales, además de la responsabilidad que pueda tener el entramado empresarial de la provincia. Hay muchas indisciplinas sociales que dan al traste con otras acciones que se hacen a nivel estatal. También hay una responsabilidad grande en cuanto a los albañales de la ciudad, a los problemas del alcantarillado, a la situación que presentan los sistemas de tratamiento que hoy tenemos, que algunos tienen una situación bastante compleja con relación a su funcionamiento. La recogida de los desechos sólidos también es un problema importante que también tiene que ver mucho con la indisciplina social. Este 2017, el Día Mundial del Medio Ambiente, nos anima a que salgamos al aire libre y apreciemos los regalos de la naturaleza, a que reflexionemos sobre lo mucho que dependemos de ella. Regla Abreu Gainza, Noticias Unidas.